Cuando lo tienes todo en lo que habías soñado y no puedes tener más cosas porque es imposible y eres infeliz, ¿qué te queda? Es que lo vas a hacer para siempre. A mí me gustaría saber cuál es tu pecado favorito en tu caso este. Pues podría parecer la gula, pero es la pereza y la ira, pero la pereza más. A veces me da pereza la ira. Porque no tengo otra forma de subirme a autoestima que viendo a gente que es más fracasada y peor que yo. Claro, o sea, yo creo, corregidme si me equivoco, si no, no me corrija irme la pela, chica. Yo siempre hablo sin saber, pues no va a ser hoy el día que empiece a hacer lo contrario. ¿Tú te crees que a mí me gusta ser así? ¿Tú crees que yo he escogido esto? Soy así, sé que soy insufrible, pero es que yo no he escogido esto. A mí me encantaría eso, irme a un país y hacer el circo en plan como no lo he hecho nunca y volverme y no contar nada a nadie nunca. Y me sale todo mal, pero voy a fingir ser una puta diva y que me sale todo bien y que tengo la vida que quiero tener cuando soy súper desgraciada y lloro todas las noches. La chica tienes 30 años y pelo en el chocho ya, ¿eh? Para hacer este tipo de cosas. Empezó a decirme, como en plan, tú tienes perro, no sé qué. Y yo llevaba los cascos y cuando llevo cascos que no me hable ni Dios porque le rajo.